Todo el pueblo gancho al 6, todo el pueblo gancho al 6, gancho al 6, gancho al 6, todo el pueblo con Saúl Méndez, lo queremos de presidencia, no queremos lo mismo es siempre, no, 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 ¿por qué no nos roban? Corresponde que el pueblo haga algo más por el país, llega a desentarlo, esto es solo posible a través del mecanismo constituyente que el Frente Amplio por la Democracia ha presentado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegan al poder allá arriba, cuando ya se olvida de todo. ¿Cómo está usted señora? Maestro, ¿cómo está usted? Molega, porque es soldador igual que yo. Ah sí, perfecto, entonces estamos en la... Me parece bonito lo que dice, los felicito porque no son malos, es una partida de espalda. No desmayemos, faltan 30 días más de caminatas, de conversaciones, de distribución de volante, de llevar la dignidad expresada a nuestro pueblo, de librar la batalla de las ideas y de llevar esta campaña de dignidad contra Chequera. Ahora el pueblo no tendrá excusa para decir que no tenía a quien escoger. Ahora el pueblo cuenta con el Frente Amplio por la Democracia, con sus candidatos y candidatas. ¡Otro Panamá es posible! ¡Pero pobre para todo el mundo libre! ¡Viva! ¡Pero pobre para el pueblo de su pueblo! ¡Viva! ¡Este es el pueblo de la democracia! ¡Otro Panamá es limpia! ¡Libre de corrupción!